Vamos todos con el garrote Estaba bolita y a veces me decía Que estaba muy cansada, que no tenía ganas Se puso a pensar y dijo mi amigo No te preocupes más, te aplique lo que dijo Y vele, y vele nomás Con el garrote que le va a gustar Y vele, y vele nomás Con el garrote que le va a gustar Entonces yo le dije, mi querido doctor Yo soy un hombre bueno, me va a denunciar Que no tengas miedo, pero dame caso Váyase tranquilo, que esto va a pasar Cuando llegué a mi casa ya había escurecido Ella estaba acostada, entonces aproveché Me acerqué despacito y le dije, mi querida linda Entonces le aplique, que le dijo doctor Y vele, y vele nomás Con el garrote que le va a gustar Y vele, y vele nomás Con el garrote que le va a gustar Le di, le di nomás Con el garrote y bien que le gustó Le di, le di nomás Con el garrote y bien que le gustó Estaba de contenta y nunca yo le daba Decía cosas raras y no me acuerdo qué Y todo el vecindario se empezó a brotar Salías a la puerta, decí que terminó Al otro día mi negra estaba con mi moza Le daba su besito, quería más garrote Por eso yo le digo que su mujercita Se encuentra desganada y no lo mira bien Dele, y vele, y vele nomás Con el garrote que le va a gustar Dele, y vele nomás Con el garrote que le va a gustar Le di, le di nomás Con el garrote y bien que le gustó Le di, le di nomás Con el garrote y bien que le gustó Otra vez Y vele, y vele nomás Con el garrote que le va a gustar Dele, y vele nomás Con el garrote que le va a gustar Le di, le di nomás Con el garrote y bien que le gustó Le di, le di nomás Con el garrote y bien que le gustó Ay, 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 ay